¿Qué casualidad, no sé por qué, que sin quizás la más grave aseveración o acusación que le hace el presidente Luis Abinader a Leónel Fernández, pase totalmente inadvertida? Y la misma se dio en esa saga de encuentros que hizo el grupo Corripio de las propuestas de los candidatos, en donde se hizo alusión, porque casualmente ese día Leónel había hablado en su versión de la semanal y se tocó el tema, o se había hablado del asunto aquel de los paraísos fiscales y de si el presidente Luis Abinader, que déjeme decirle algo. Los candidatos o las figuras políticas han sido muy irresponsables tocando este tema de los paraísos fiscales, porque ellos como personas mínimamente letradas, que se habrán leído por lo menos un libro, saben perfectamente que cualquier persona que tiene dos pesos, lo primero que hace es colocar una parte de su fortuna en el extranjero. Esa es una decisión sabia. Eso no es un delito. Eso se viene aconsejando hacer desde los tiempos del padre de la economía clásica, Adam Smith, el autor de la teoría general de los sentimientos morales, que fue el libro que lo hizo famoso en vida y que luego se publicó en 1776, el mismo año de la revolución norteamericana, su libro por el cual se le conoce en la posteridad, que es la riqueza de las naciones. ¿Y qué decía Adam Smith? ¿O qué aconsejaba? Bueno, que si usted se ha ganado un par de pesos, lo prudente, lo inteligente, lo sabio es sacar parte de esa fortuna de su país de origen. ¿Por qué? Por un lado el tema, el tema impositivo en el tiempo. Por otro, el tema de la inflación y la bajada, la subida, en fin. Claro, porque cuando dice eso, está hablando de cambiar el dinero a una moneda más fuerte y sacarlo del país. Y por el otro lado está el tema político. Cuando usted saca su dinero del país de origen, usted lo está haciendo inmune a cualquier urdimbre con la cual a usted se le quiera perjudicar a nivel político. Entiéndase que sacar parte de tu fortuna de tu país de origen no es un delito, es simplemente una decisión sabia para tú proteger el fruto de tu trabajo. Y alguien tenía que decirlo, si usted tiene dos o tres pesos, agarre parte de ese dinero ahora mismo y haga todo lo posible por cambiarlo en cualquier moneda fuerte y colóquelo en un banco en el extranjero. No se deje llevar de esos falsos debates demagógicos, ¿no? O sea, no hace ningún mal Luis Abinader si tiene dinero fuera de República Dominicana, ya sea a título personal o ya sea a título familiar. Eso es costumbre en la gente adinerada aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora bien, y aquí voy a sonar un poco soberbio, pero es la realidad. Como vivimos en un país donde, caramba, la intelectualidad no es tan amplia y entre los que hay no todos están interesados en pararse frente a una cámara, le es mucho más fácil a nuestros políticos pues difundir retóricas demagógicas en donde pasan por temas de debate político nacional. Cosas que son a la usanza de cualquier persona medianamente exitosa o más bien de medianamente exitosa para arriba. ¿Cómo qué? Bueno, como ese tema de los supuestos paraísos fiscales. Entonces, Luis Abinader le responde a Leonel Fernández con un golpe, yo no sé si decir bajo, pero Luis le dice que él sí puede explicar cada centavo de su fortuna. Yo no sé si usted sabe que Luis Abinader está sindicado por Bloomberg como el presidente más rico de América Latina. Que eso debería llenarnos de satisfacción como nación. Tenemos el presidente más rico de América Latina. Entonces, Luis Abinader dice, por el tema aquel de la evasión fiscal y todo eso, que él y su familia pueden justificar cada centavo de su fortuna. ¿Qué quiso decir ahí? Que Leonel no puede justificar lo que tiene. Bueno, y si Leonel no puede justificar lo que tiene, entonces, ¿de dónde rayos lo sacó? Y ahí viene el tema que él está insinuando entonces. Otras cosas. Pero eso es Luis que le está insinuando, no yo. Ahora, lo que yo sí sé, amén de esta forma tan surepticia de decirle ladrón a Leonel Fernández, es que bien haría o mucho mejor haría Luis Abinader o cualquier otro candidato en cuestionar la forma en la cual tanto Leonel Fernández y otros crean su riqueza. Y aquí no estamos hablando de robar, sino de algo mucho más fundamental. La clase media de República Dominicana cometió un error histórico. cuando comenzó a asumir a estos carajos, tipejos y pedazos de carne del PLD que estaban en el poder por el simple hecho de estar en el poder como semidioses. Y yo dije en una ocasión categóricamente, cualquier persona que pueda crear riqueza o que pueda crear una especie como de eslagón, qué sé yo, en fin, que le permita generar riqueza de la nada por una idea fruto de un instinto de reconocer una necesidad de mercado es más valiosa que cualquiera de esos tipejos y, repito, pedazos de carne del PLD que tuvieron en el poder. Pero la clase media comenzó a asumirlos como semidioses por la vana promesa de que en algún punto fulano de tal, un temizo que les montás cualquiera, hay que decirlo, iba a darle a un conocido o un amigo una contrata. Replique eso por mucho y tendrá entonces la gran desgracia de la clase media. Entonces, ese es el punto. ¿Quiénes en el PLD eran empresarios genuinos? Tengo entendido que José Ramón Peralta, tengo entendido, vamos a creerlo. Bueno, tengo entendido que Charlie Mariotti también lo es. O sea, gente que son empresarios y que saben hacer negocios, saben producir riqueza. Bueno, pues a esos dos yo los saco. Yo los saco del montón. Ahora, los demás, que el dinero que tienen, no estoy diciendo que se lo robaron, no. El dinero que tienen es fruto de su paso por el Estado, ya sea porque ahorraron el sueldo, ya sea porque invirtieron el sueldo 14 que dan en el Estado, en fin, y que eso produjo más. Pero esa gente, si usted no la pasa por el Estado, hoy día hubiese sido un John Bolnois cualquiera. No, no, porque por lo menos John Bolnois era un erudito, era un intelectual. O sea, estoy hablando del personaje aquel de Chesterton. No, no, tampoco. Ah, eso es otra cosa también. Estos carajos, porque se leyeron a Marx y lo, y lo, lo pasar, digamos que lo petrificaron en su cerebro y comenzaron a repetirlo ad verbatim, se vendieron como intelectuales. Otro bluff también. Se leyeron el manifiesto comunista, se leyeron dos o tres páginas del capital de Marx, y salvo a Juan Bosch y dos o tres excepciones, todos eran bluff intelectuales. Aún así, yo debo reconocer que esos 20 años de gobierno del PLD fueron buenos, fueron positivos para el país. Pero lo fueron más por la visión de Leonel y Danilo que por el cuerpo de funcionarios que la acompañó. Un grupo de carajos, pedazos de carne, que se camuflajearon con la égida del difunto Juan Bosch y se vendieron como intelectuales cuando, en su gran mayoría, no lo eran. Eran farsantes, más bien. Entonces, señores, Luis Abinader le dice al presidente Fernández en su cara que él sí puede justificar su fortuna. Queriendo decir que Leonel no. Cuando el debate real aquí debió ser el siguiente, mi familia sabe cómo generar riqueza fuera del Estado. Ustedes saben cómo hacerlo. Y si Abinader hubiese hecho esa pregunta, yo le hubiese dado la respuesta categórica, que no admite, equivoca alguno. No. Salvo honrosas excepciones, ese grupo de pedazos de carne del PLD no saben lo que es crear riqueza. Y el gran crimen de la clase media en contra de sus propios intereses fue comprarle el cuento a estos tipejos, a esta cáfila, a esta caquistocracia de que eran intelectuales y de que era gente que sabía de economía. Cuando se ha dicho la verdad aquí, las directrices macroeconómicas del PLD venían de gente de fuera. Gente del perfil de Andy de Aguarre, gente del perfil de Jaime Aristides Cudera, etc. Pero no ellos. Con el gran farsante aquel a la cabeza del partido que ya no estoy de ánimo para mencionar su nombre. Señores, déjenme sus comentarios, activen la campanita, comenten, compartan, denle like. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. De Panamá, llamada Executive Center S.A. esa compañía era la que el español utilizaba para poner los bienes inmuebles a nombre de esa sociedad. Esos españoles y esos extranjeros utilizan ese tipo de vehículos societarios para, no sabemos si es por un tema de impuestos, un tema de ocultación, no sabemos, es un tema que se va a esclarecer en su momento, pero a partir de ahí eso es lo que presenta. ¿Quién es el español? El español Emilio Guerra, como te decía. Es el esposo. Es el concubino de la señora a quien yo represento. La hoy viuda. La hoy viuda. Duraron más de 25 años en una unión, que eso es bueno aclarar, que reúne todas las cualidades del concubinato como ha sido reconocido a nivel jurisprudencial, es decir, a nivel de sentencias, por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Una relación de singularidad, de notoriedad y con una relación que todo era firmado por ambos. Tenemos la documentación donde todos ellos lo firmaban. Entonces, a partir de ahí, él presenta el acto de venta. O sea, ya tú sabes que fue por 160 mil dólares, pero aquí hay un problema que se podía destapar una caja de Pandora y quiero aprovechar este micrófono para decirlo. Él nos presenta el acto de venta data del 14 de abril del 2021, pero no está ni siquiera notarizado ni no está legalizado en Procuraduría, obviamente. Por lo tanto, el señor muere el 15 de junio, nos resultó sospechoso como tú sales, sacas con un acto de venta sin notariar prácticamente un mes antes del señor morir. Pero como tú dices que tú diste 160 mil dólares a través de un banco, sin embargo, es una mentira a medias o una verdad a media. ¿Por qué? Porque en el mismo acto de venta que él presenta, tú sabes que él dice y que el banco supuestamente dice, que le entregó al señor 100 mil dólares en efectivo y eso inmediatamente dispararon las alarmas presenta un recibo de 100 mil dólares supuestamente entregados al señor y una promesa de venta a finales del 2020. Esas situaciones nos dispararon las alertas porque no es posible y le cuestionamos que tú me presentes un acto de venta con esas cuestiones precarias pero me presentes un recibo en efectivo. Hay un tema y fue lo que le dije en su momento dado a una distinguida periodista no es posible que se pague esas cantidades en efectivo y porque eso es un tema de lavado de activos. El artículo 64 de la ley 155.17 sobre lavado de activos prohíbe ese tipo de transacciones y establece las escalas para pagar en efectivo. La escala va desde adquisición de acciones hasta 250 mil pesos a partir de ahí tiene que ser transferencias o cheques certificados compra de vehículos hasta 500 mil pesos a partir de ahí transferencias o cheques certificados y en el caso de los inmuebles hasta 999 mil pesos es decir a partir de un millón tiene que ser transferencias o cheques certificados entonces son cuestiones que nos llamaron la atención y le dijimos y además hay un elemento crucial las firmas son totalmente distintas. Cuando dices totalmente distintas ¿a qué te refieres? ¿la firma de quién? La firma del señor Emilio Guerra mira qué ocurre la señora la señora como dije anteriormente ella mantenía esa relación de singularidad con él pero no era una relación común por ejemplo te voy a poner un ejemplo yo tengo 23 años y voy a cumplir 24 con mi esposa matrimonio y la señora y el señor tienen evidencia de todo lo que hacían firmados entre ambos o sea la señora tiene más evidencia que yo que soy casado legalmente con mi señora y tú me entiendes entonces nosotros tenemos la libreta utilizada por el señor con su con su como él era abogado una persona con una caligrafía perfecta y tenemos toda la documentación con la firma original del señor es que decir que nos dice eso que hay un posiblemente estamos hablando de un tema de falsificación y uso de documentos falsos entonces a partir de ahí quiero que aquí o sea estas cosas tienen que llamar por esa mantención el hecho de que una persona sea influencers o no los medios de comunicación tiene que presentar esa persona tiene que presentar evidencias tiene que presentar documentaciones fehacientes porque para una persona ir a un medio de comunicación tiene que presentar algo y ahí yo hago una crítica a los medios de comunicación que le pidan cuando las personas van a hacer denuncias como este tipo de cosas porque cuál es el argumento principal yo compro una propiedad y aquí hay una mafia una trama de personas que invaden propiedades y eso me está me está pasando a mí esa es la gran mentira que le ha vendido a los medios de comunicación ¿qué es lo que hay detrás? que nada de eso es cierto y que nosotros hemos desmontado con argumentos sólidos con bases sólidas y bases documentales de que el asunto tiene otro matiz y quiero aprovechar porque él tiene el respaldo te recuerdo que te mencioné que había una compañía involucrada que es una offshore de Panamá esa compañía al día de hoy ¿tú sabes quién la representa? ¿quién? el señor abogado Silvestre Antonio Rodríguez quien es el abogado que dice que sí que él le reconoce la venta pero adivina quién es ese abogado ese es el abogado que nosotros hemos autodenominado el abogado del diablo ¿sabes por qué? vamos a ver porque él en un tribunal la señora interpuso una demanda por reconocimiento del concubinato y bienes gananciales ante la Cámara Civil o Tribunal de Familia de la jurisdicción del Distrito Nacional entonces ahí el señor representando a la empresa depositó una serie de documentos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361